En Buenaventura hasta el momento no se ha presentado un brote de dengue como alojado en los otros municipios del Valle del Cauca. En lo que llevamos del ocurrido de 2020 no se ha identificado un solo caso. Cabe anotar que el año 2019 se ha presentado 98, un promedio de 8 casos por mes. O sea, no puede uno un brote como tal. Igual, así no hemos presentado brotes, tenemos que estar muy alertas y tomar unas medidas para evitar que eso sea presente. Entonces entre las medidas está el uso de repelente. Evitar el reservorio de la larva, el uso de toldillos, eso es muy importante. Y estar muy alertas de que si presentas fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, erusión en la piel, diarrea, pueden ser unos signos y los cuales debes consultar inmediatamente. En nuestro plan de acción para evitar que se prolifere el dengue, tenemos primero una etapa educativa donde vamos a plazar funcionarios de la Secretaría de Salud a las diferentes comunas, a la zona urbana, tanto urbana como rural, a los lugares de más afluencia de personas para darle educación, obviamente resaltando cómo evitarlo y si presenta algunos síntomas, consulta. En una segunda fase estamos programando una fumigación. Vamos a empezar en la zona rural, Juanchaco, La Bocana y seguimos con la parte urbana. Alcaldía Distrital. Buenaventura con dignidad.